¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta que no pasa un ratito aquí no encuentra el sexto! ¡Aquí se va a cargar al sexto! ¡Tiro limpio! ¡E11 a tope! ¡Sigue y sigue y sigue! ¡Atención que va a llegar a por el séptimo! ¡Que le va a reventar el riñón! ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Va a necesitar un trasplante! ¡Madre mía! Y ahí va a seguir y seguir y se encuentra el octavo que también te revienta en los riñones y la pierna ¡Pobre Dios! ¡Madre mía! ¡Qué carnicería! Aquí se va a encontrar al noveno Un poquito de duelo, ahí va, y sigue Y sigue, cámara rápida, súper rápida Pasamos porque te va a tardar un rato en encontrar Al décimo, y aquí se hace el perfect Con este señorito que está dando un paseo Y que no se entera de lo que está pasando a su alrededor Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Y sigue, vamos pa'lante, vamos a recortar Pa'lante porque señor, esto se va a hacer eterno Aquí va a pillar al 11, y atención que también va a pillar Al siguiente, al number 12, ahí está Y vamos a volver a pasar a cámara Rápida, porque va a pasar otro ratito Hasta que se encuentre a los dos siguientes Va, 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 de pillar al ataque orbital Atención, va a tirar al ataque orbital, y se lo van a comer Con papas dos inocentes que pasaban por allí Madre mía, lo que les ha caído encima Lluvia de meteoritos, nada, seguimos para adelante Cámara, rápido otra vez, pasamos a cámara Súper rápida la escena, y aquí se va a encontrar A través de la niebla, ahí está Del humo, ahí es el number 15 Y sigue para adelante, cámara rápida Nuevamente, súper rápida, pasamos el corte Y aquí sigue disparando, y se va a pillar al Número 16, y sigue, y sigue Por Dios, traerme un vaso de agua, me estoy quedando sin saliva Nada, sigue, 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 cámara Otra vez súper rápida, prendemos otro corte Porque, como digo, son 18 Minutos de vídeo súper resumido Y aquí va a pillar al número 17 Y seguimos para adelante, porque aquí A la vuelta se va a pillar al 18 por la espalda Y se va a coger a otros más que vienen Por aquí, pobrecillos, no saben Lo que está pasando, y ahí están 19 y el 20 que no se entera de nada Madre mía, sigue para adelante Y sigue, me estoy quedando sin saliva en la boca Madre mía, seguimos a cámara Rápida, aquí va a pillar al número 21 El número 22 no anda muy lejos Le va a coger, y está por aquí Dando la vuelta, muy lejos Campeando a distancia larga Se le va a escapar el 23, pero no pasa nada Volvemos a pasar a sus cámaras súper rápida Y sigue para adelante, y atención que va a pillar Por aquí al número 23, le va a coser A tiro limpio, ahí va a intentar huir Pero no pasa nada, porque le pilla por la espalda Pasamos otra vez nuevamente a cámara rápida Porque el número 24 va a tardar un ratito En matarle, y aquí le va a pillar Que viene tan tranquilo, saltando a coger el potenciador Pues ala, muerto por ir a arriesgarse tanto Va a pillar ahí a largo distancia Otra vez al 25, pero sigue Cámara rápida, nuevamente Súper rápida, vamos a pasar más para adelante Porque va a tardar un rato en encontrar a su siguiente Víctima, el número 26 Que por ahí pasa, se lo va a comer Con el droide sonda que acaba de poner Su granada toca a alguien, pero no le termina de matar Aquí pilla a uno que estaba despistado Mirando al suelo, ¿qué coño estaba haciendo? Pero no os probéis que aquí va a pillar al número 28 Que se lo ha cargado otra vez su droide sonda Que ha puesto antes, que se carga también al 29 Vaya matanza del droide sonda Que sigue y sigue, cámara rápida Pasamos para adelante Que aquí va a pillar al número 30 Ya lleva 30, ya el 31 Ya lleva 31 Atención, pero va a cámara súper rápida 32, vamos a pasar más para adelante Porque va a tardar en matar al 33 Que le va a pillar aquí en el túnel Y un poquito más a su primo Que está también haciéndole compañía Que se lo pilla Ya lleva 34 Pasamos un poco para adelante En el mismo túnel Se carga al 35 Tira una granada que no surte ningún efecto Pasamos a cámara rápida Le vuelve a tocar otro droide asesino Píbora Pero va a pillar antes un escolta de ley A 36 Se da cuenta que está allí la princesa Dice, pues me voy para el otro lado No vaya a ser que me vaya a reventar Entre tanto, su droide sonda Ya se ha cargado a 40 Aquí se pilla él al 41 Ha dejado otro droide sonda Y atención que le toque una torreta de infantería Mientras tanto se carga el 42 Deja ahí la torreta de infantería Que va a seguir masacrando gente El droide sonda y la torreta de infantería Van a ir matando Ya lleva 46 Y ya se carga él al 47 Mientras tanto su droide y su torreta Siguen matando Ya lleva otros 48 Aquí va a pillar al 49 Por la espalda Que ni se ha enterado Se va a encontrar de frente al 50 Que tiene por ahí Al 50 Ahí uno le va a meter unos cuantos tiritos Se acerca Se acerca y le va a rematar cuerpo a cuerpo Ahí prácticamente Pero no le dio cuerpo a cuerpo Le dio con un tiro en la cabeza Va a pillar al resto por la espalda Y con la matanza de las torretas Se lleva a 55 Y al 56 Y último Lo va a pillar aquí en un tirito Lejano Y ahí lo tiene la torreta Se lo carga al 56 Y aquí acaba su pedazo de racha 56 0 18 minutos tardó en hacer esto Pero se cargó a 56 Y el siguiente concursante es Mr. Gamer Que aquí empieza con el primero Va a llevar a mí una buenísima racha En menos de 5 minutos Se ha cargado Ahí tenemos al segundo Y al tercero A 43 rebeldes Madre de Dios El emperador está satisfecho con su servicio Ya lleva 5 Le estáis viendo Al sexto Es una racha interminable Imparable Aquí le va a pillar el séptimo a placer Pero es que ha hecho de todo Va con Berserker Con su fusil y a 11 Fijaos aquí revienta Al octavo Al noveno Al décimo Están todos prácticamente muy seguidos 43 bajas en supremacía En tan solo 5 minutos Aquí va el undécimo Ya veis A ti Atención Se va a meter en medio Ahí va 12 13 Madre mía Casi da gusto ver una racha señores Acción trepidante Continua Ahí va con el 14 Pasamos a cámara rápida Porque van a juzgar aquí al 15 Por la espalda Con la mochila de salto Y sigue buscando enemigos Sigue y no va a parar Hasta que los encuentre Va a tardar un ratito Porque claro Una vez muertos todos en supremacía Hay que avanzar Pues avanza y se encuentra El número 16 Y va a seguir matando Va a pillar aquí al 17 Y al que dice Que le aparece otro de frente Dice 18 Y le mata Madre mía El otro que enemigo Que malo era Aquí va a pillar al otro Que estaba andando Paseando por aquí Por su casa Por el medio de Endor Diciendo que es lo que pasa aquí A este le baja de la moto Por las malas Madre mía No hay manera de bajar de la moto Pero atención Que va a pillar a otro Que sale aquí del algunito Que la ha fastidiado Con el fusil de ciclos Y sigue buscando enemigos Y va a pillar aquí A otro de Dejos 22 ya lleva En un momento señores Pasamos a cámara rápida Que aquí va a pillarse A otro placer 23 Va a seguir buscando enemigos Vamos a pasar un poco para adelante Aquí tenemos el 24 Y el 25 Madre de Dios Madre de Dios Y aquí va a saltar Y les hace un bocata tremendo Madre mía Vaya pincho Se ha cargado a los dos A la vez saltando Madre de Dios Y eso sin tocar los pies del suelo Sigue para adelante Y se va a pillar aquí En medio del bosque Otro doblete que se va a hacer La Virgen Santísima Que partida aquí lleva otro Ya lleva 30 Ese se va a escapar Pero aquí pilla el 31 Ese se la acaban quitando No pasa nada Porque hay más que matar 32 Y todo esto señores Sin ningún tipo de ayuda Madre de Dios 33 Se va a cargar aquí Atención Que va a seguir su matanza Aquí va a pillar a otro más 34 La costó un poquito más No pasa nada Porque aquí Esto de propina 35 Y por el culo Te la hico Y sigue para adelante No veas Ahí va a pillar al 36 Menuda pedazo de racha Animalada Vaya partidón Que se ha hecho el señor Mr. Gamer Aquí pilla el 37 Que prácticamente ni se le veía Estaba escondido entre las plantas El muscerdo Y aquí va a seguir Y va a pillar al 38 Va a reventar las pelotas Madre de Dios Y aquí va a pillar otro Que está tranquilamente campeando Y a su amigo Que venía a defenderle No puede con todos Ya lleva 40 Madre mía Yo no sé dónde estará su equipo Qué es lo que están haciendo Si desparren o de qué Pero aquí va a pillar al 41 Al 42 Y aquí se le va a acabar la racha Porque no ha conseguido localizar La muerte 43 No sé si me ha fumado O qué ha pasado Espero que os haya gustado El Top Battlefront Y ya sabéis Like es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!